Es momento de la entrevista musical en Esplugas FM. Hoy tenemos a la banda de Barcelona, Going Solo. Nos presenta su trabajo Todo Queda Atrás y también lo que va a ser el próximo single. Los tenemos aquí, son tres chicos, se llaman Marcel, JK y Enric. Going Solo se caracteriza por unas melodías de voz envolventes y pigadizas, con estribillos llenos de energía acompañados a su vez de unas guitarras muy enérgicas y de unos solos que nos trasladan a esos sonidos más norteamericanos de finales de los noventas.